¿Qué? ¿De qué me perdí? Aquí no faltan las sorpresas. ¡Mi caballero oscuro! ¡Cassandra! ¡Ida Tere! ¡No, no! Ni las malas noticias. ¿Qué está pasando aquí? Julie, ¿quiénes son los señores? Los papás del loco. Ni las desgracias. ¡Frank! ¡Frank, Frank, por favor, despierta, Frank! No te pierdas al fondo, hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.